El programa en Caravaca de la Cruz Rubrica y programa en Caravaca de la Cruz a 27 de diciembre del año 2014 festividad de San Juan Evangelista antes nombrada esta fecha como día del rey pájaro firmado por el sin par e ilacentísimo señor Don Luis Martínez Calaasa Os buenos días a todos Yo señor Don Luis Martínez lo veo bien a ver traigo bien también un gran honor como yo a ver señor Don Luis Martínez que para mí no es grave que podemos recoger hay dinero para todos los señores que tanta falta le hacen debemos todos recorrer el desespero de ser el vuelo Caravaca de la Cruz que en Caravaca también aquí tenemos para la Cruz de la Cruz En este caso a la Asamblea Local de la Cruz Roja para ayuda de elementos Para nosotros es muy importante que la gente sepa claramente y esté segura que su contribución OPA o mucha llega íntegra a la causa por la que se recaude Para ello el sistema de recaudación está absolutamente controlado Hay dos tipos de alcancías Los cocecillos de madera que son dos y que portan los autosiles y las alcancías de bote que son seis permanentemente en circulación y que portan los obestinos Las alcancías de madera se duran con tres candados cada uno Una vez cerrados los candados las tres llaves se reparten entre los claveros y no se abrirán hasta que vuelvan a reunirse esta tarde a los ocho para el recuerdo Una de las llaves la llevaré yo como alcalde de Inocentes Otra el señor vicario de El Salvador y otra Inocente Pago de Ré Las alcancías de bote se firman ahora en la tapa por las mismas personas alcalde de Inocentes vicario de El Salvador y el Inocente para que no puedan ser nunca objeto de campo Las alcancías permanecerán cerradas todo el día hasta las ocho de la noche en la que en este mismo salón y en acto público se procederá a su apertura A este acto de apertura y recuento pueden acuir todos los ciudadanos que lo deseen y comprobar la limpieza de la recaudación Incluso si lo quieren pueden estar presentes en la mesa de recuento Procedemos a continuación a su lente cierra de alcancías a partir del cual comienza la recaudación Agradecidos con los generosos que empieza la recaudación desde la alta de los cacaños y solidarios Irón Por favor A ver cómo nos hace por como somos Bueno ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!